Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te estaré hablando sobre la colaboración que iba a haber entre Arcángel y MC Davo. Para los que no conocen a MC Davo, es un rapero mexicano es uno de los mayores exponentes en el rap mexicano. No es nuevo en esto de la música ya tiene sus años en esto y es un muy buen rapero, iba a estar en el remix de Ontas de Alex Rose pero al final no se dio. Su talento no es tan conocido como debería de ser porque talento tiene de sobra. Y un tema con Arcángel sin duda que lo llevaría aún más lejos. Lo poco que se sabe del tema es que es 100% de Arcángel. Esto ya tiene dos años de ser anunciado y hasta la fecha no hay una respuesta concreta por lo cual aún no sale. Pero a suposiciones y tengo tres teorías. La primera puede ser que a Arcángel no le haya gustado su parte o la de MC Davo pero es algo que fácilmente lo pudieran cambiar. La segunda es que Arcángel esté enfocado en proyectos más grandes como lo es su próximo disco, aunque Arcángel no ha confirmado que MC Davo esté en su disco pudiera que esté, que lo veo muy poco probable. Y la última que se me hace más coherente es que si sacará la canción pero aún no es el momento ya que como dije está ocupado con su disco. En un directo de MC Davo le preguntan sobre el tema con Arcángel y así es como responde. Un tema junto a Arcángel, Arcángel cuando él decida lo sacará. Entrando en un disco por allá, ¿quién sabe si ese tema me parece? Ustedes saben que eso es las colaboraciones, o sea es como si yo, yo confirmo un feed con fulano. Que yo ya lo haya dicho de que este vato, uy se ve bien rico este pedo. Hay veces que puede ser que no salga va, que puede ser, imagínense que Arcángel al rato, él dice, ay ¿saben qué? Esa canción que quería porque es como una nueva versión de una rola. Que él en algún momento diga, ay ¿saben qué wey? Como que andaba bien grifo wey y ya no me dieron ganas de sacarla. Y así, no es mi figura. Tampoco es como que es la obligación. Solo toca esperar a ver si llega a salir. Todo lo que piensen háganlo saber en los comentarios. No olviden decirme algún tema para hablarlo en algún otro video. Y sin nada más que decirles nos vemos en un próximo video.